hola a todos bienvenidos al canal de barbillicia hola chicos y chicas mis barbillásticos que tal estáis pues aquí estamos con el vídeo de los lunes con los horarios con las que muchas veces me preguntan pero muchos preguntáis tenemos horarios en el canal puesto pero preguntas oye cuándo es el directo de tal mira los horarios y el directo el próximo directo de tal juego vale ya sabéis que todos los lunes desde hace un mes más o menos tenéis un vídeo donde ponemos los directos de esta semana para de lunes hasta el domingo de acuerdo y luego ya pues lo que surja estos son los horarios fijos de los directos que vamos a hacer o el horario en el cual fijo vamos a estar haciendo directo en un determinado sitio porque ya sabéis que alternamos un poquito entre youtube y twitch eso es bueno pues nada aquí tenemos los horarios de esta de esta semana y donde vamos a explicar un poquito pues eso que es lo que toca venga vamos allá ya sabéis que podéis ver dejar de ver el vídeo y solamente ponéis esta imagen y ya lo tendréis cubierto no hace falta ver el vídeo ahí está lunes que es hoy nada bueno recordad que todos los días habrá algún vídeo vale vídeo en youtube fijo que hay eso sí todos los días todos los días hacemos vídeos normalmente es uno o dos vídeos puede ser dos o uno y un directo o dos directos siempre en youtube sobre las el primero suele ser sobre las 23 y el segundo suele ser sobre las 6 7 vale bueno lunes no hay nada programado pero al igual ahora después de la tarde me da por hacer un directo de sekiro no lo sé todavía cuando al momento de este vídeo no seguro pero puede que sí martes martes aparte de tener nuestros dos correspondientes vídeos en youtube tendremos un directo en twitch de yokai watch 3 blaster t ahí está tendremos el martes a las 6 de la tarde en la plataforma de twitch yokai watch 3 blaster t de acuerdo recordad que si os cuesta entrar los cuando hacemos el directo en youtube aquí fijo 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 que entráis varias veces además porque somos siempre muy poquitos así que momento ideal para intentar jugar aquí con edu eso es bueno vamos ahora mismo con el miércoles el miércoles vamos a estrenar el juego o no antes habríamos sacado algún vídeo seguramente bueno vamos a estrenar directo de este juego super super dragon ball heroes world mission sí la verdad que he estado probándolo un poquito el juego parece estar muy bien y me apetece hacer directo así que lo tendremos el miércoles en youtube a las 6 de la tarde sí sobre las 6 de la tarde así que no os lo perdáis aparte de los dos vídeos que tenemos en youtube bueno sería un vídeo y un directo en este caso que sería este directo exacto jueves jueves nos movemos de nuevo para directear a twitch donde seguiremos con sekiro y la racha de victorias y muertes que será a las 6 de la tarde vale en twitch eso es el jueves es el jueves vale recordar que en sekiro hacemos las dedicatorias de muertes y victorias que esto empezamos a hacerlo en blueboard o sea que si veis a alguien que lo está haciendo fijo que se fijan nosotros eso es vale eso es luego vamos siguiente día viernes viernes vísperado del fin de semana que muchos tendréis fiesta pero yo no pero bueno aquí estaremos viernes youtube a las 6 de la tarde josie crafter world en des cooperativo el último fue bastante des cooperativo eh llevábamos unos cuantos ahí que más o menos pero el último me molestaste mucho eh bueno a ver había que hay que serás tú la que se caiga de todo el rato no no eras tú que no parabas de ponerte en medio de las lianas bueno pues viernes a las 6 de la tarde josie josie crafter world vale y nos vamos ya con el fin de semana que sería sábado a las 2 de la tarde más o menos youtube tendremos más kirby en el reino de los hilos vale porque como no lo saque en directo al final no lo voy a sacar así que se saca en directo más kirby en el reino de los hilos de acuerdo y ese mismo día en twitch aunque no está al 100% pero está ahí a las 8 de la tarde sekiro de nuevo es una es una opción vale que podría ser otro juego podría ser otro juego o podría ser en otra plataforma o podría ser otro horario eso es vale este ya que de un poco así cogido con pinzas eso es y domingo en youtube a las 12 si vamos a ver el de las 12 quedó un poco también cogido con pinzas porque dependerá de si cuando yo me levante me levanto temprano y tengo ganas de ponerme a hacer directo vale queda ahí pendiente pero de ser así seguramente sería un cookie run jugando con vosotros con suscriptores y ese mismo domingo este sí que es seguro ya en el canal de youtube a las cuatro y y media de la tarde yokai watch 3 blaster t 4 y media 5 vamos a dejar ese margen de maniobra ahí porque es la vispera de domingo y pues eso que pero que vamos a hacer uno por la tarde en youtube de yokai watch blaster t sobre las 4 y media 5 de la tarde y ya está eso es el horario de esta semana para youtube youtube y twitch que podemos hacer más cositas fuera de horario de directos si serían directos ninja pero eso ya fuera de horario y ya sabéis que todos los días tendremos esos dos vídeos ya sea así por ejemplo si hacemos directo de youtube pues será un vídeo si hacemos directo en twitch serán dos siempre los tenemos ahí en el canal de lo que sea de lo que estamos sacando donde vas con el curso bueno pues nada chicos eso es todo hasta ya sabéis que no hace falta que veáis el vídeo no hace falta que ya está aquí simplemente con que pongáis esa imagen ya sabréis toda la información que necesitáis por tanto no hacía falta pero si queréis escuchar lo que decimos sobre cada día cada día pues ahí está vale al próximo me inventaré rimas para que os animéis a verlo vale bueno pues nada chicos nos vemos y eso nos vemos en los directos no y en los vídeos por favor seguir apoyándonos y demás porque eso nos motiva y nos ayuda mucho sobre todo a seguir bien adiós